Cantabria 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 Buenos días, Aurelio. Buenos días, Matías. Agradecemos la posibilidad de esta entrevista y nos gustaría que nos contaras un poco de la provincia, donde tú eres provincial, ibérica. Bien, pues la provincia ibérica es una provincia que como tal tiene ocho años de historia, los va a hacer a final de este año, que nació de la fusión de dos provincias, la antigua provincia de España y la provincia de Andalucía y que formamos parte de ella noventa y dos hermanos. El mayor de todos tiene noventa y cinco años, el más joven veintitrés, profesor los más jóvenes han profesado el año pasado y este y tenemos una media de edad de en torno a los setenta años. Nos dedicamos, estamos distribuidos en catorce comunidades y nuestras obras de misión están en torno a la educación, en las parroquias, en un proyecto en relación con la marginación y algunas otras obras de acogida, la revista 21 y así. ¿Y tú, en cuanto provincial, te has puesto o propuesto algún énfasis para este tiempo, para este servicio? Bueno, fundamentalmente yo creo que dos. Por una parte llevar adelante lo que nos ha mandado el capítulo provincial, ¿no? Que es el desarrollo del plan estratégico provincial en el que se quiere cuidar especialmente todo lo que tiene que ver con la vida religiosa de los hermanos y de las comunidades. También el trabajo en las obras apostólicas y la formación, ¿no? Junto con la reestructuración provincial para adaptarnos más a nuestra nueva realidad, ¿no? Y luego, personalmente, pues, yo creo que un buen servicio que puedo hacer con un provincial, pues, es escuchar a los hermanos, el estar atento a las necesidades de los hermanos y de las comunidades y también, pues, ayudarles y ayudarnos mutuamente a que a que mantengamos la atención misionera, ¿no? Y el servicio a los demás desde nuestro ser religiosos y desde nuestro seguimiento de Jesús. Uno de los temas que hemos trabajado en el capítulo ha tenido que ver con el cuidado de los hermanos mayores y la atención, también, en general, a los ancianos. Tú, que has vivido en comunidades de hermanos adultos mayores, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es tu experiencia o qué propondrías? ¿Propondrías? Y cuando, como expresan muy bien nuestras constituciones, ¿no? Cuando entramos a formar parte de la congregación con una profesión religiosa, entramos en un camino de seguimiento de Jesús como religiosos que dura toda la vida, ¿no? Y esto es algo importante a tener presente y que yo creo que lo debemos de cuidar desde la formación permanente, desde el gobierno y desde, también, el trabajo personal de cada uno, ¿no? Nuestra provincia es una provincia que tiene muchos hermanos mayores, ¿no? Y algunos de ellos también están afectados por la enfermedad. Yo creo que como comunidad provincial, como congregación, tenemos que atender, fundamentalmente, dos aspectos, ¿no? Uno es el cuidado físico de los hermanos que todos, digamos, con la dignidad que cualquier persona merece, ¿no? Por otra parte, un reto es siempre, también, el cuidado espiritual, ¿no? y el que podamos vivir nuestra vida religiosa y nuestro seguimiento de Jesús y nuestro compromiso cristiano y religioso, pues, dentro de nuestras posibilidades, con toda la conciencia y siempre con ese sentido de crecimiento, ¿no? siempre, de crecer en nuestra vida, en nuestra fe y en nuestro seguimiento de Jesús. Y luego, yo creo que un reto que ha salido en este capítulo y que también es importante, es que nadie se sienta desplazado, ¿no? sino que todo el mundo nos sintamos insertados en la misión de la congregación y formando parte del discernimiento en la congregación y, bueno, de esa misión de la congregación, ¿no? que no depende de la actividad que cada uno hacemos, sino que depende, sobre todo, de nuestra vida y de nuestro compromiso con Jesús en la congregación, ¿no? Y, pasando a hablar del capítulo, que ya estamos concluyendo, estamos en los últimos días, ¿cómo lo evalúas? ¿con qué te quedas, principalmente, en este momento? Mi evaluación es positiva. El capítulo, en primer lugar, yo creo que es un ámbito estupendo para conocer la congregación, ¿no? Para darnos cuenta de que la congregación es muy amplia, muy diversa y, al mismo tiempo, que hay una comunión y un sentido profundo de caminar juntos, ¿no? de caminar juntos con Jesús, al que seguimos y del que nos sentimos acompañados, y esto superando, pues, todas las diferencias culturales, idiomáticas, generacionales y demás que tenemos en la congregación, ¿no? Eso, por una parte. Luego, yo creo que el capítulo ha sido una experiencia espiritual en el sentido de que hemos tratado, y yo creo que, en cierto modo, lo hemos hecho, de entrar en esa dinámica de caminar junto a Jesús, ¿no? siguiendo la imagen de los discípulos de Maús, ¿no? Y que eso ha formado parte no solamente de nuestros momentos de oración o de retiro, sino que ha impregnado también un poco toda la reflexión e incluso, pues, la redacción de documentos y la toma de decisiones, ¿no? Y otro aspecto que yo destaco es el deseo que hay en la congregación y creo que es en todos los lugares de mantener esa tensión misionera, ¿no? y de conversión misionera, ¿no? Conversión pastoral y misionera a la que nos invita a la Iglesia hoy en día, liderada por el Papa Francisco y de la que estamos, yo creo, convencidos que nos va a ayudar a ser más fieles a nuestra misión como religiosos de una congregación apostólica como es la nuestra. ¿Y cómo ayudamos a los hermanos que nos han participado del capítulo pero también están esperándonos a recepcionarnos y que se transformen en una verdadera oportunidad de transformación y renovación de nuestra vida religiosa, apostólica? Bueno, yo creo que en primer lugar diciéndoles que lean tranquilamente el capítulo y los documentos capitulares que están siendo aprobados, ¿no? También toda la información sobre el capítulo que se ha ido transmitiendo, ¿no? nosotros a través del servicio de comunicación del capítulo creo que hay muy buena información, ¿no? en la página web de la congregación y el releerlo yo creo que a todos nos puede ayudar a saber y a entrar en la dinámica del capítulo. Me parece que es muy importante el que los hermanos puedan trabajar también el documento que hemos llamado del hombre interior, ¿no? Yo creo que hacer esa experiencia y sentir cada uno de nosotros ese llamamiento que hace el capítulo a entrar en nosotros a ver cómo el Señor actúa en cada uno de nosotros y nos va impulsando a a realizar nuestra vida a trabajar de otra manera a a caminar juntos, ¿no? con Él y como congregación como comunidad Sagrados Corazones yo creo que eso es quizás lo que más nos puede ayudar a todos a los que estamos aquí en el capítulo y a los que están fuera en cada una de nuestras comunidades a entrar en esta dinámica del capítulo. Muy bien. Y llegando al final ¿qué te gustaría decirle a los hermanos en la provincia ibérica o en la congregación a las hermanas también a nuestra familia y a Sagrados Corazones? Bien, pues lo que me gustaría decirle es que bueno con toda humildad sin creernos más que nadie por supuesto creo que nuestra nuestra congregación es un bien para la Iglesia y es un bien para el mundo, ¿no? Yo creo que así lo entendieron nuestros fundadores así lo podemos seguir sintiendo cada uno de nosotros y así lo siente también la Iglesia, ¿no? el encuentro el breve encuentro que tuvimos el otro día junto al Papa Francisco, ¿no? a propósito de la audiencia pública en la que participamos pues yo creo que ahí se sentía esto, ¿no? que estamos contentos como congregación de seguir a Jesús en la Iglesia y con la Iglesia, ¿no? y que también pues la Iglesia aprecia a nuestra congregación, ¿no? con una aportación más a que el Evangelio de Jesús se haga presente en nuestro mundo, ¿no? Entonces, bueno pues mi mensaje es de ánimo a seguir adelante y a seguir con esta actitud de de vivir la gloria del Evangelio en nuestra congregación Muy bien. Muchas gracias Aurelio y a través de ti también le aprecio a la Policía Ibérica y a todos juntos los hermanos Muchas gracias y un saludo a toda la congregación Cantabria, querida, te voy a cantar. ¡Gracias!